Esas personas que piden perros grandes, de mucha cabeza, luego no se pueden mover. Eso es nefasto para la raza. Buenos días, soy Manuel Courto, Gracia, propietario del criadero Iremacourto-Kennels. Hoy vamos a hablar del estándar del perro de presa canario. El estándar es el presa canario. Y el presa canario, si no se ajusta al estándar, pues será otra cosa, pero no el perro de presa canario. El estándar es la guía. Y si no utilizamos la guía para poder criar y seleccionar, estamos perdidos. Eso no significa que se vaya a ajustar el perro de presa canario al 100%, pero sí lo más aproximado. Vamos a empezar hablando de la altura a la cruz de los machos y de las hembras. En los machos, 61 y 66. Si está en el término medio, mejor, muchísimo mejor. No hay que ir al 66 centímetros a la cruz. Puede tener 66, puede tener 61, puede tener 63. En el término medio está la virtud, dice el refrán. Bueno, y en las hembras 57, 62. Si nos quedamos en el término medio, yo diría que es lo mismo. El ideal está ahí. Porque no hay que olvidar que el perro de presa canario tiene que ser un perro de trabajo. Se le usaba para las peleas o pechadas, se les llamó siempre en Canarias, como perro de carnicero, para conducir el ganado en el campo, el ganado vacuno. Básicamente, no el caprino ni el ovejuno. Bien. Entonces, no vamos a hacer una descripción pormenorizada de la cabeza, del costillado, sino, grosso modo. Por ejemplo, la cabeza es lo que define a las razas caninas. Y en el perro de presa canario, no voy a limitarme a leerlo, el estándar, pero les voy a describir más o menos lo que es la cabeza. 6, 4 es la longitud del cráneo y 4 del hocico. O sea, 6, 4. Bien. El canal frontal ligeramente abierto y sin apenas stop. No puede ser una cabeza convexa, luego bajar el stop y luego el caño nasal. No. Tiene que ser lo más plano posible el cráneo. Del occipital hasta la trufa. No debe ser tampoco morro-restingón, producto de cruces con bullmastiff, con bulldog inglés y con boxer en otras razas, por ejemplo, el cane corso. En el perro de presa canario, el boxer, pues yo diría que no ha influido nada porque no se ha cruzado, que yo sepa. El bulldog sí, pero hay que evitar esas características porque son nefastas para el perro de presa canario. Se saldría del estándar, sería otra cosa. Luego, maseteros bien desarrollados, el perro plano de cara, en las quijadas, que no tenga los maseteros, los músculos laterales bien desarrollados. Eso no es un perro de presa canario, es otra cosa, producto de otros cruces, producto de una mala reproducción y mala selección. Bueno, luego, con respecto a la papada, hay razas caninas de tipo moloso que tienen una papada que cae aquí, en el cuello. No, eso será típico en el mastín napolitano, en el mastín español, en algunos mastines españoles, en el clásico antiguo de trabajo. No, entonces tiene que, la papada no tiene que ser abundante y tiene que estar partida en dos, de detrás adelante. Un lado es una parte de la papada y del otro, pero no así en forma de, yo que sé, algo raro. Eso no es el presa canario. Bien, luego el físico, la altura, la longitud, son muy importantes. El perro de presa canario es más, ligeramente, más largo que alto. Y luego, el costillar amplio, pero no de barril y profundo. La grupa tiene que ser más o menos la misma altura que la cruz y, en el mejor de los casos, un poquito más alto en la grupa que en la cruz. Los productos de cruz, como se puede ver en otras razas de tipo moloso, más altos en la cruz, voy a procurar no mencionar las razas porque entonces se me va a acusar siempre de que yo quiero perjudicar a esas razas. No, estamos hablando del perro de presa canario. Entonces, ligeramente más alto en la cruz que en la grupa que en la cruz es lo ideal. Más alto de cruz que de grupa no es deseable. Y luego, ligeramente ensillado detrás de la cruz, no ensillado en el centro de la línea dorsal, porque eso es un defecto, es una deficiencia en el perro de presa canario. La grupa tiene que ser más bien tirando a larga y ancha, no cortita, con el rabo allí pegadito y que sube. No es así, el perro de presa canario no es eso. Bien, los posteriores medianamente angulados y los anteriores lo que es la paletilla, las espaldas, ligeramente inclinadas. Que el perro cuando camina sea como el león o el tigre, cualquier felino, aunque es un canino, pero que avance con un paso largo y los posteriores que los metan bien en el caminar. Vemos presas canarios, dogos canarios, que ahora le vuelven a llamar presa canario, y yo no tengo nada en contra de eso, pero esos perros normalmente, debido a la influencia del bullmastiff, tiene un caminar, mete poco los posteriores en el andar y en el trote también. Eso es un defecto en el perro de presa canario, tiene que meter bien los posteriores y las angulaciones tienen que ser medianas, no rectos desde detrás, las angulaciones rectas, porque eso es un grave defecto en un perro de presa canario. Bien, ahora vamos a hablar del peso. El peso tiene que ser acorde con la altura y la longitud. El exceso de tamaño en el perro de presa canario, no me canso de decirlo, no es el presa canario. El peso, por ejemplo, 48, 50, 52, está en lo más correcto, eso es lo más correcto. Esos perros que pesan de 55 a 60, 60 y no sé cuántos kilos, me da lo mismo esos cuantos, cuantos sea. Eso es incorrecto. El perro de presa canario es un perro de trabajo, detrás de una vaca, detrás de, yo que sé, del figurante, que tiene que hacer un ataque lanzado, por ejemplo, 50, 100 metros. El perro pesado no sirve, nunca ha servido. Tiene que ser un perro, tampoco un lebrel, un perro veloz, como puede ser un Doberman, como puede ser un pointer inglés, detrás de la caza, no es eso. Es un moloso, pero un moloso de peso medio. Y tiene que ir al ataque una y otra y otra y otra vez. Lo digo como adiestrador profesional. Llevo muchos años trabajando con perros de muchos tipos, de muchas razas. Del perro de presa canario, Rod Bailes, mastín español, olvidémonos. Del mastín inglés, olvidémonos. No sirve para eso. De los caucasianos, olvidémonos. Es un perro de lobo, un perro lobero, un perro de guarda, pero especialmente para lobo. Lo mismo que el mastín español y otras razas similares. No, el perro de presa canario es un perro de agarre. Tiene que ir a la caza del jabalí, al figurante, cuando se le trabaja en adiestramiento civil o deportivo. Pero no es un perro para deportivo. Para eso están otras razas. El pastor alemán de línea de trabajo, los malinois. Bien, he podido comprobar muchas veces que mis perros, al menos mis perros de presa, la mayor parte de ellos, cuando se trabajan en ataque, aguantan mucho más que un Rottweiler, por ejemplo. Yo he comprobado, por ejemplo, con Orum de Irema Curtó, un perro negro. Con Chío de Irema Curtó, casi negro, con algunas manchas blancas. Yo qué sé. Con Tomás de Irema Curtó, con Néstor de Irema Curtó, con Godo especialmente de Irema Curtó. 50-51 kilos. Libre A de cadera. Orum, libre A de cadera. O sea, buenas caderas porque si no la parte trasera falla. Estos perros han ido al ataque siempre y en este momento tengo otros ejemplares trabajando en ataque que van de maravilla en el ataque una y otra vez y otra vez a 100, digo, a 50, 100 metros de distancia y aguantan varias sesiones de ataque. Esas otras razas como el Rottweiler y eso no se asfixian enseguida. Bien. Entonces, no quiero alargar mucho el vídeo. Con respecto a las capas, las capas yo desde un principio, en 1977, pero antes ya tenía yo claro que mi capa preferida era la capa bardina, especialmente bardina oscura y negra. Bien. También críe algunos leonados, por ejemplo, Aruba primero y otros perros que han salido de aquí. Una perra extraordinaria, como se llama, Paqui de Iremacurto, hermana de Atause, de Argos. Esos perros eran extraordinarios, de muy buenas caderas, pero se pasaban, algunos bandido y bandit, por ejemplo, se pasaban un poco de peso y a la hora de la... ellos hacían muy buena presa, pero a la hora de ir al ataque a una cierta distancia, como 50 o 80 o 100 metros, no daban la talla. Godo de Iremacurto, el mejor, 50 kilos, 51 kilos. Orum de Iremacurto, 53, 54 kilos, como mucho. Néstor, Tomás. Bien. Entonces, no salirse de eso desde mi punto de vista. La obsesión por parte de algunos aficionados del perro grande, eso es un error. Y hay personas que no conocen el tema, no saben de adiestramiento y piden perros grandes. Y cuando yo les mando un perro de 50 kilos, por ejemplo, en machos y de hembras, 40, 45 kilos, les parece poco peso, poco tamaño. Vale, pues vayamos a un poquito más en... Pero la mayor parte de los perros que funcionan de verdad no están en esos pesos de 55 en adelante. No, yo tengo perros y los he tenido de 50 y 60 kilos. Más de eso es un gravísimo error. No se lo recomiendo a ningún criador, aunque... Y no se lleve por los cantos de sirena, por la cuestión económica de esos posibles compradores que muchas veces piden, pero después no compran. Y si compran, compran equivocadamente. Un perro de 60 kilos es un perro muy grande para el trabajo. Yo los tengo ahora mismo. Pero ¿qué hago con esos sementales? Cubrir perras medianitas de 40 kilos, 45 kilos, como mucho, para sacar el promedio. Eso es lo ideal para un perro de presa de trabajo. Para las vacas, para el jabalí, para la guarda y la defensa en un chalé, en una nave industrial. Esos perros son ideales, siempre y cuando, por supuesto, tengan buen carácter, equilibrio psíquico y temperamento. Temperamento que sean perros decididos. Que no se queden dudando en ningún momento. Esos son los perros ideales. Y cuando yo hablo del instinto de guarda, es fundamental que sin previo adiestramiento guarden una nave industrial, un chalé, un automóvil, donde quepa fácilmente. Porque el perro muy grande es un problema. Esos perros que hemos estado viendo no voy a mencionar. Grandes, no solamente de presa canario, no funcionan. Voy a mencionar uno, mastín napolitano. ¿En qué han convertido el mastín napolitano? Por el tamaño y mucho pellejo. Eso no sirve para nada. Han arruinado desde hace muchos años esa raza canina, que es una verdadera pena. Bien, que eso no debe ocurrir con ninguna raza. Hay que tener en cuenta la funcionalidad. Y no llevarse por el comercio, por el dinero. Esas personas que piden perros grandes, de mucha cabeza. Luego no se pueden mover. Eso es nefasto para la raza. Ténganlo en cuenta y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!